La iluminación en interiores es una caca Así de claro os lo digo No hay No hay ningún vehículo o qué Oquirapata o Aquí, aquí, aquí A ver, con un elefante me habría servido Porque ya tengo la habilidad de pilotar O sea, de pilotar con un elefante Ya me entendéis A ver, AJ, ¿puedes pasar por el puentecito, por favor? ¿Cómo me diseñaron? Ahora sí Hostia, perros Acelera, 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 acelera Parecen soldados imperiales a veces, ¿eh? Con esa puntería Ah, vale Y se para aquí Y yo ahora, ¿cómo subo? Hostias Nada Nada Soy una visión Hostias y lobos Joder Es que no sé por dónde subir A esta wea Supongo que podés parar ¿Eh? Ah, que se le ha caído la granada al dispararle Vale, vale Bien Bien Joder Joder Estoy lleno de lobos ¿Yo por dónde subo ahora? Ah, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y armonía social Vale La verdad es que la ambientación está todo guapa, ¿eh? Mira Espérate, como voy a intentar ir con sigilo Voy a Que el sigilo no es lo mío Que ya lo habéis visto en otros directos de otros juegos Que el sigilo no es precisamente mi especialidad Pero yo lo intento Vale, falta uno, ¿eh? Que tiene que ser ahí dentro ¿Hola? El ejército real, ¿eh? Que bien suena Creo que acabo de dar Una de las vueltas Más tontas Sí, acabo de dar Una vuelta tontísima, ¿eh? Pero tontísima Esto no ha pasado Vale, ya se arriba ¡Hostia! Gracias por la suscripción Momento hacker Te lo dedico a ti Me va a contratar la NASA Bueno, ahí ya le va a contratar la NASA Casa de la familia, Ray Oh, vale Eso está mejor, ¿eh? A lo mejor ahora le paso por la tienda Ah, mira, aquí, aquí, aquí Ah, Longinus Vamos a hacer la misión del cura Venga Que me cae bien Y además me acuerdo No recuerdo quién fue Creo que fue Caprino Caprino y otro chaval también Que se pasó por aquí ayer en el directo Que me dijeron que hiciese misiones secundarias Que salen rentables Que es mejor hacerlas Así que vamos a hacer las misiones de Longinus Que son secundarias De Longinus Mola, Longinus Es uno de los mejores personajes del juego No tengo pruebas Pero tampoco dudas Eh, alidades Ah Un punto de mierda ¿Me habéis dado de verdad? ¡Oh! Esto, esto lo necesito Esto lo necesito yo en mi vida Esto lo necesito yo en mi vida Necesito un coche también Un coche también necesito en mi vida Joder, con la radio Madre mía Agradezcamos todos al cielo De que yo no conozca la vida real Porque si no Hola, Zed ¿Te has suscrito? Hostia, hace días que no te pasas por aquí, eh La última vez que te vi estaba Era en un directo de Overwatch No, si lo recuerdo mal Gracias Gracias por la suscripción Coro un poco más, por favor AJ Ya está, ya está, ya está Para, para, para A ver, ¿dónde está el mozo? Madre mía ¿Por qué Longinus siempre se va al quinto coño? ¿Por qué no se puede quedar en una aldea? ¿No tiene que irse a una caballa? ¿A una caballa perdida en el bosque? Pero no debe haber Ni Dios, literal Esta es muy temprano para mí Por lo general me despierto después Ah, vale ¿Qué hora es allí? ¿Qué hora es allí? Alcón, por favor Diles a tus primos Que dejen ya de molestar, por favor Que da igual donde vaya Que siempre Un águila, un águila Por favor, Alcón Diles a tus primos que te paren Un poco Están muy pesados, eh Hostia, a las once Vale, vale Sí, normal, eh Está tarado este personaje Y me encanta No tanto como peigan Pero me encanta ¿Qué arma elegiría a Dios? Así es como tendríamos que definir a América Estados Unidos, América, eh ¿Qué arma elegiría a Dios? Sí, tengo miedo No al mal de los hombres Con ese es sencillo lidiar No Es al mal dentro de mí Al que temo ¿Recuerdas mis pecados? Ese terrible asunto ¿Qué pecados? El hecho de que seas un traficante de armas Y un cura a la vez No, nada Ni mi edades No pasa nada, longinos Te queremos igual Los pecados Pero para ser puro Yo tengo ese pechaco de lobo Que me llevas Mira que pechaco de lobo, eh Vamos a ver que sea de perfil Se está pegando igual en Kirat Y hay que remediarlo El Titanic Se estrelló contra este pecho Extraviada Síguela Y llegarás a una cámara Tráeme lo que encuentres dentro Entendido Y reúne a sus amigos Y vecinos Diciendo ¡Alegraos conmigo! Porque he encontrado A mi hija perdida Es que es verdad Mira que pechaco de lobo Me llevan, longinos Cuidado Peigan Que a lo mejor me pi... No, es broma Peigan es mi juzgado Aquí, o sea, no Es un villano con estilazo ¿Tengo que ir? Ah, bueno No están tan lejos, eh No están tan lejos, eh Pensaba que estaría Más lejos La verdad Son las... Yo de España Yo de España Aquí son las islas Tarde ¿Dónde he dejado yo el quad? Yo he venido con quad ¿Dónde lo he dejado? Esa es una pregunta Que me encantaría Responder Pero no, no sé Como... Ah, aquí hay un coche Aquí hay un coche Sigue el traficante Hasta su vestido Sin ser... Ah, sin ser detectado Claro, como el sigilo Se me da tan bien Todo el mundo lo sabe Que el sigilo se me da de... Puta madre Ah, mira Creo que está... Creo que... Sí, ese es el coche con el que he venido Sí, sí Igual Este es más bonito Que tiene florecitas No Vale, a partir de aquí Tengo que conducir yo Maravilloso Como se me da también conducir en teclado Pero tendré que seguir en coche, ¿no? ¿O cómo? Es que no lo sé No lo pongo Si tengo que seguirlo en coche Si tengo que seguirlo a pie A ver Si os apartáis, por favor A ver Hay un coche ahí Otro modo Así que voy a subir a pie ¿Cómo? ¿Qué vida que te... ¿Cómo? ¿Cómo ves a hacer que el traficante ¿Por dónde? ¡Hostia! Es que me caí Es que me caigo hacia allí ¿Sabes? Aquí no ha pasado Esma, voy a ir en arco ¡Ah! Que lo tengo que seguir De verdad Con coche De verdad Como utilas persecuciones en coche Las odio muchísimo De bueno, ahora lo empiezo Yo no Y es que ahora me quiero pasar El... 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 Far Cry El 4 Sobre todo porque hace poco Eh... Conseguí conectar la Switch Al ordenador Y ahora puedo hacer Directo de Switch Así que también En cuanto acabe Far Cry Empezaré también De vez en cuando A jugar un ratillo Algún juego de la Switch No sé A Mario Kart O... Animal Crossing O algo así Alguno de los que te... Uy... ¡Casi! ¡No! Da igual Da igual Puedo seguirle igual Puedo seguirle igual Odio las persecuciones en coche Incluso en el GTA Que traerá más El 50% de... De él Que lo intento Joder Lo intento ¿Qué crees que hago? ¿Me estoy tomando un té? ¿O qué? Es que lo único no es conducir Ni conducir Ni al sigilo Y es una misión Que trata de seguir Conduciendo Sin que me detecten Es mi némesis Esta misión Todo lo que hay De los videojuegos Sin una misión Bueno, no Bueno, no Porque no hay tiempo O sea, si encima Tuviese tiempo Para, para, para Si encima tuviese tiempo De... Límite Ya me he intentado Ahora soy más cerca de él Si encima tuviese tiempo Límite Ya sería lo peorcito De los videojuegos Sin una misión Me comiste Puta madre ya Conducción temeraria Menos 5 puntos Se me escapa, eh Se me escapa el cabrón Se me escapa el cabrón Chaval Se me escapa que me llame Toretto Para unirme al grupo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Lo mato Lo mato Lo mato Se ha buggeado En el En el En el En el En el Coche Mierda Puta madre Pero es que El mato De que No sé por qué En el FF4 O sea Me lo detecta Pero no me funciona O sea Me lo detecta O sea Me detecta los controles Y todo Pero no funciona O sea Cuando yo lo utilizo No se come Ni nada Y funciona el mato Porque lo utilizo En otros juegos Sabes Ah Eh Cor Júrate Júrate Uh Que ha pasado Venga Asoma Ah Puta Muere Una ramita Sabes Lo mejor de todo Que Peggan Lo que quiere Es convertir A AJ A su Bando Y los otros Intentan matarlo ¿Sabes? Es como que Si me matáis ¿Cómo se lo Explicaréis A Peggan Que Peggan Me quiere vivo Me cambio de arma Que no se muere Ahora Ya Seguramente Vale 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 Bien Bien Eso es lo que quiero Hostias Muere Coño Irme la cabeza Con el arco Madre mía Soy ojo de halcón Vale Que tengo que Me da ¿Qué es esto? Me da ¿Qué es esto? No se No se Por qué Me da ¿Qué es esto? Lo que busco Llamante de sangre Es una película También De munición Aquí Porque me vendía Muy bien Un poco de munición La verdad ¿Dónde se sale? Me he perdido ¿Para qué? Hostia Me equivoqué Me equivoqué Que le he soltado Sin querer Oh Madre mía Madre mía Madre mía Este tiro No se Yo Candice ¿No? La flecha Es el mejor Arco Hostia Madre mía Chaval No se No se No se Casmis ¿No? El verde ¿Cómo de coño? ¿Se han muerto ya? Vale Voy a coger las flechas Porque las necesito Ya está Ya está ¿No? Vale Me voy a curar Antes de irme Al tope Al tope Cúrate al tope Al tope Madre mía Son un poquito lejos Puta madre Vale 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 Así Hostia Voy a volar Hay un clip Creo Hay un clip Si vais a la zona de clips A la parte de clips En el Twitch Creo que hay un clip De cuando me estrellé Con el 4 En el Far Cry 3 Creo que hay un clip No me acuerdo Creo que se llama ¿Cómo volar sin avión? Creo que se llama Que lo hizo Caprino Creo que lo hizo Caprino No me acuerdo Se lo puso Caprino Me acuerdo Creo que se llama ¿Cómo volar sin avión? Vale Ahí está Para 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 Pero No saque Longinus Ah no Joder Joder Ya tengo Casi 200.000 Creo que Creo que Ya va siendo Hora de Comprar cositas ¿No? ¿Y una tienda aquí? A ver Que está el vendedor ambulante Por aquí Está un poquito más adelante No sé si me puede A ver No me sale Ninguna otra O sea Aparte de estas Y si intento Pregunto Y si intento Ah no Mira aquí Longinus Es que no Es que no sé Intentar Ir a por La fortaleza Pero es que La fortaleza Es difícil Por eso No sé Bueno Como tengo que Como tengo que ir Para comprarme cosas Voy a ir aquí Voy a ir aquí O voy a comprar algo Algún arma tocha O algo Algún arma de estas Especiales ¿Dónde está el Coño? Está detrás Acabo de dar una vuelta Porque sí ¿Qué es eso? Dime que eso es un Rifle de francotirador Llevo mucho Sin entrar aquí Dime que eso es un Rifle de francotirador Porque me muero aquí mismo Pero cuesta 48 Espérate Ah Ah Buah Quiero esta Ha bloqueado Ha bloqueado ¿Tengo que jugar a la arena? No Paso 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 Nada Oh Oh Sí Sí Aquí Aquí Sí 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 Y No El rifle de francotirador Lo voy a dejar Para cuando desbloquee El otro huequecito Porque necesito Una ametralladora ¿Alguna de esas nucleares? A ver ¿Hay alguna que sea nuclear O qué? Cierra circular ¿Qué cojones? Tío Bueno Pues nada A ver Vale Vamos a ir a por Longinus Vamos a hacer la otra misión de Longinus Porque es un papu Así que Eh Neid un coche Por favor Si no es mucha molestia O podría intentar Ir a por la fortaleza El revólver El revólver de mira No Caballero Caballero Ubisoft Ubisoft Hola ¿Qué tiene 6 años este juego? Ubisoft ¿Puedo? Hostia Así que Vamos a formar A ver No puedo Me puedo poner No puedo ponerme de pie Hola caballero ¿Está usted bien ahí? Vale ¿Intento ir a por la fortaleza? Venga Intento ir a por la fortaleza Y si no puedo Voy a hacer la misión de Longinus Hostia Pero este 4 Pero como Bueno la verdad es que También podría pasar Hostia Tendría que haber ido A las tiras Y Pero que emboscada Que he sido yo Mosa Tendría que ir Y vender La basura Que tengo Como el condón Por ejemplo Que no sepa que Todavía la llevo por encima No sepa que No se porque A AJ Se le ocurre Coger eso Del cadáver Y no sé si se puede vender Porque si se puede vender Para que vender Tendrá un reto Mientras Paul Siga con Vidal ¿Por qué lo compran? Pregunto Uy Espérate Espérate Que me estaban viendo Aquí tiene que haber Hostias Voy a ir con el arco Que chulo Tío Este arco Mira Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Puede haber Alguna forma De entrar Porque si no No se para que Ponen todo este Caminito La verdad Si mira 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 Lo sabía Lo sabía Lo sabía Buah ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Voy a ir a por el arma Esta que hay ahí A la derecha No veo ningún enemigo Me da miedo esto Vale Yo traía Al más a la derecha Que también hay perros Y los perros Si que me pueden Ay ¿Dónde? Vale 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 Coño Que es eso Que es eso Que es tan lindadísimo Que dices Que dices ¿Dónde me he metido? Chaval ¿Dónde me he metido? Uno menos Que tengo que llegar a la alarma Porque estas alarmas No son como las del Far Cry 5 Que las puedes destruir a distancia No, no Tengo que ir allí Y darle a la E Madre mía Madre mía Coña Coña Que es eso Que es esa Burrata Vale En el perdón de los casos Me puedo poner aquí Y que vayan subiendo Uno por uno O sea O sea Que no va Que no va Que huevón Pero como manda Que no hago nada O sea Cómbeme los huevos Tómalo Hostia Qué mal Hostia ¿Perdón? ¿Has subido tú? No podemos hacerlo Que no muere No mostréis debilidad Que no muere Que no muere Y baja ¿Vale? Adiós Toma Para vosotros Fumadores Yo también No puedo estar así Todo el día Tranquilo No dejéis Que os vean Sangrar Solo retrasas Lo inevitable No es el francotreador Hostia Gracias por ponerte Más cerca Hostia Puta 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 Que le doy al micro Si soy Legolas